Hoy es viernes 6 de agosto, hay novedades en el mercado de la industria tecnológica con nuevos productos de consumo masivo, incluyendo la fabricación de un helado con sabor a Facebook. Bienvenidos a esto que llamamos Omegic Express. Lenovo presentó al Vive X, su nuevo smartphone con Android. Esta máquina contará con un procesador de 4 núcleos MediaTek 6589T de 1.5 GHz, ideal para competir con las poderosas máquinas de desarrolladores más conocidos. Por otra parte vendrá con 2 GB de memoria y 16 GB de almacenamiento. Una característica interesante es su tamaño, solo 6,9 mm de grosor, es decir, delgado como un lápiz, y un peso de 121 gramos, algo así como 5 pilas AA en tu mano. La gran interrogante es saber si es que Lenovo sacará estos nuevos productos a nivel mundial. Que, ojo, no solo son teléfonos, también hay laptops y tabletas con características interesantes que sería bueno ver fuera de China. Mientras en IFA 2013 se anuncian nuevos televisores, el grupo conformado por fabricantes libres de electrónica de consumo y dueños de la tecnología HDMI, anunciaron al nuevo HDMI 2.0. Este será una actualización de la tecnología y no cambiará el conector del cable físicamente, permitiendo ahora la transmisión de imágenes en 4K. También en 60 mbps y además el cable tendrá un ancho de banda de 16 GB por segundo y soportará doble señal de video, la compatibilidad de producir en pantallas de 21.9 y la reproducción de hasta 32 canales de audio. ¿Quién dijo que el contenido 4K partió muerto? Bueno, si no es así, al menos se le intenta dar un poquito de oxígeno. En Croacia, una heladería inventó el helado sabor Facebook. ¿Se imaginan ese helado? ¿Qué sabor creen ustedes que debería ser? Por lo menos para Admiradil, dueño de la heladería Valentino Tismo, es un helado de vainilla con sirope azul y que lleva por adorno el logotipo de la compañía de red social más grande del mundo. La razón del por qué lo hizo, debido a la obsesión que tiene su hija por la red social. El precio del helado es de tan solo un euro. Ni gratis me comería un helado Facebook, aunque no me extrañaría que se venda bien. Hasta el lunes y aprovechen el fin de semana para ir a su cocina y fabricar, por ejemplo, una gelatina de Instagram. ¿O qué tal un pie de Twitter? Chao.